Bolivia es el único país de la región sudamericana que no tiene fecha para el reinicio de la actividad del fútbol profesional. Algo que con el pasar del tiempo cada día parece más difícil. Para Walter Castedo, los dirigentes que administra la federación no tienen intención de que retorne al fútbol. Es muy difícil que programen fechas porque todo torneo en Bolivia acaba en diciembre y ya estamos más de la mitad del mes de octubre. Y es muy poco lo que se puede hacer y la falta de voluntad y buscando motivaciones o causales para disculparse es lo que yo creo que están en estos momentos nuestros fútbol boliviano. Cree que incluso están viendo la forma de acomodar premios y el tema del descenso con la actual tabla de ubicaciones. Deben estar trabajando quizás en ver cómo colocar los premiados. El ex titular de la federación pidió a los directivos que piensen en el fútbol y no en intereses personales. Tienen que volver a la cordura, el fútbol es uno solo. El fútbol no se lo puede dañar en la forma en que se lo está dañando y deben sentarse. ¡Suscríbete al fútbol!